Buenas noches, hoy es viernes, ¿qué dijeron? Claro que no es viernes, hoy es martes y van a decir, ¿y qué hace Wallos en martes? Estrenamos programa cada viernes, pero bueno, hoy toca, hoy toca con madre porque no por lo que creen ustedes, porque hoy es día de las madres y quisimos hacer un programa especial, único, magnífico, con una invitada de lujo que quiso regalarle a todas las mamás que nos siguen y que nos ven un programa de agasajo, ¿quién no se va a saber canciones como La Gata Bajo la Lluvia? ¿Quién no se va a saber canciones de la señora Rocío Durcal? ¿Quién se sabe canciones de Rocío Durcal? A ver aquí en el foro, ¿quién se sabe canciones? A ver, díganme una canción de Rocío Durcal, quédate conmigo esta noche, claro que sí, allá, la guirnalda sí también, de este lado nuestra camarógrafa estrella, a ver, dinos una canción de Rocío Durcal, ¿cuál es tu favorita? La Gata Bajo la Lluvia, por supuesto que sí, ya hay tantas y tantas canciones, que el día de hoy, de verdad, que yo me siento orgulloso, privilegiado, creo que el regalo no nada más va a ser para las mamás, va a ser para todo nuestro público, porque se encuentra con nosotros una invitada de honor, de lujo, estamos realmente casi en vivo, sé que es martes, pero dijimos, nos vamos a estrenar programa en martes para todas las mamás y quiero que recibamos con un fuerte aplauso directamente con un musical, porque esta noche va a ser de mucha música, de mucha magia, de mucha plática, de celebrar a todas las mamás, hoy toca con Walos, porque hoy está con nosotros una invitada de lujo, fuerte aplauso para recibir en este foro, en este escenario, cantando una de las canciones más emblemáticas de Rocío Durcal, la señora Verónica Linares, intérprete número uno de la señora Rocío Durcal, fuerte el aplauso. Te vas, yo me quedo triste y sola, tenías que ser tranquila al despedirte, que querías que te clase de cariño, tú me diste, que tal estoy pagando por quererte, te juro que jamás había llorado, todo, todo fue triste entre nosotros, sabía que tendrías un día que quererte, pero nunca imaginé que de este modo, pero que yo te olvide no es tan fácil, aunque el tiempo que viví fue solo un sueño, y ahora que te vas, despierto de mis sueños, para que pague por soñar, lo que no debo, pero muy caro, pagaré, haberte amado, me dejas con la deuda, y te ves, pero que orgullo, no se te ha de ir demasiado, para que seas tan cruel, para que seas tan cruel, para que seas tan cruel, hasta el final. Pero muy caro, pagaré, haberte amado, pero muy caro, pagaré, haberte amado, y me dejas con la deuda, y te ves, pero que orgullo, no se te ha de ir demasiado, para que seas tan cruel, para que seas tan cruel, para que seas tan cruel, hasta el final. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo prometido es deuda. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Sí o no es cierto que este es uno de los mejores regalos que les pudo haber dado? Hoy toca con Wallos toda la producción. En los controles se encuentra, regresó nuevamente, que andaba de vacaciones, el señor Samo Ibarra, que está acá en los controles y en la producción. ¡Fuerte el aplauso para Samo! En el staff se encuentra Miguel, nuevamente también con nosotros, y en las cámaras, nuestra camarógrafa estrella, detrás de este lentecito que ven aquí, ella es Frida Gómez, fuerte el aplauso para Frida, y por supuesto, iniciando con mucha música, porque esta noche va a ser de música, un aplauso doblemente y mayor para la señora Verónica Linares. Verónica, Verito, ¡ay! ¡Qué tal, corte! Ya tenía ganas de estar contigo desde hace mucho tiempo. Híjole, pues muchísimas gracias mi querido amigo por invitarme a tu programa maravilloso, hermoso, gracias a todo el público, a todas las personitas que nos están viendo, es un placer enorme, gracias en verdad por estos momentos tan maravillosos. No, pero al contrario, es un honor de verdad recibir artistas como tú. El honor es mío, mi amor. Hemos platicado un poquito detrás de cámaras y realmente ha sido sorprendente todo lo que conoces de una figura como tú, imitadora, cantante, con una trayectoria que ahorita les vamos a contar y vamos a ir desglosando, pero realmente lo más importante es el gran ser humano que estoy encontrando en ti, tan sencilla, porque en este medio a veces te encuentras con personas que ya se les subió el ego, se suben a un tabillito y se marean y en el caso tuyo, después de esa trayectoria y todo lo que hemos platicado, que tengas las atenciones, la sencillez, la humildad de platicar con todo mundo y de darnos tu tiempo, porque déjenme les cuento que vino especialmente a hacer un programa muy especial, en un ratito más tiene que irse directamente hasta otro estado, tiene mucho trabajo toda la semana, pero nos quiso regalar para todas las mamás y todo el público que nos ve y hoy toca con Walos. Muchas felicidades por esa trayectoria y bienvenida. Gracias mi querido Walos, y pues mira, comentándote, para mí, siempre lo he dicho, esto es para mí un hobby, porque, bueno, bendito Dios, hay trabajo, pero este regalo es tan maravilloso, de hecho, le mando un beso y un abrazo y ahorita platicamos de eso, a mi querida madre, te amo. Fuerte el aplauso para la mami de Vero, todas las mamás que nos están viendo, para la mía, por supuesto. Para todas las mamacitas hermosas. Este programa Hoy Toca, Hoy Toca con Madre, y decía Samo cuando platicábamos acerca de la estructura, siempre tenemos una junta previa para ver cómo va a ser el programa, y le decía, oye, este programa especial tiene que ser un Hoy Toca con Walos, pero un Hoy Toca con Madre, decía, ¿no te parece como que está un poquito fuerte? Le digo, no, porque Hoy Toca con Madre, o sea, todo el mundo está con su mamá, ¿sí o no? Claro, claro, tenemos mucha madre. Este programa va a estar con Madre, con Madre al lado, con Madre viéndonos, y va a estar maravillosamente. Exactamente, con Madre. Vamos a comenzar con esta entrevista, y fíjate que en este programa siempre nos gusta empezar desde el final. Ok. Y nos vamos a ir con algo que yo me encontré por aquí, en las redes sociales. Ok. Y te voy a decir cuándo fue esto que te voy a contar. Tenemos aquí, en las redes sociales, Verónica Linares. De hecho, la pueden encontrar en Instagram como verónica-linares35, que es donde yo la busqué. Bueno, la busqué por todas las redes, pero la que más me gustó fue esta. Y nos vamos a ir al día 24 de abril, la última publicación, y les voy a leer lo que dice. Ha sido un honor para mí, y me siento halagada por la invitación, que me hizo la única internacional sonora santanera, de interpretar uno de los más grandes éxitos de la chamaca de oro, la señora Sonia López. Compartir escenario y agradecer también a Showlex. Ahorita vamos a hablar quién es Showlex. El señor David Ortiz, que por ahí también lo tenemos atrás. Fuerte el aplauso. Ahorita vamos a platicar contigo, David, largo y tendido. Y esta es la publicación última del día 24 de abril. Cuéntame, ¿qué sucedió este día? Pues mira, fue una sorpresa porque fue una invitación. De hecho, estábamos en un evento y se dio en el momento. Fue algo... Mira, es que el medio artístico es una magia. Es una magia, entonces, cuando yo interpreté este tema, que me hicieron el favor, esta estupenda sonora santanera, que guau, mis respetos, y que amo y que admiro, y que muchos conocemos todos. Yo creo que no hay una persona en nuestro país... Que no les guste la sonora. ...en Navidad o en Año Nuevo, porque es clásico que en Navidad, cuando te reúnes con la familia, pongan a la sonora santanera. Claro. Son clásicos que no faltan y van a seguir en generación en generación. Y fue algo maravilloso porque ellos me hicieron la invitación a mí. Y imagínate, o sea, yo me sentí súper halagada. No, es un honor, ¿no? Y aparte, imagínate aventarte un tema de la señora Sonia López. ¿Qué canción te tocó o cuál cantaste? Que fue Pena Negra. Oh, no, bueno, luego Pena Negra, una de mis favoritas también. Sí, de muchos. A ver, échate un pedacito. Complácenos. Ok, claro. Denle un aplauso para que nos cante un pedacito de Pena Negra. Ok. De amor es mi negra pena, de amor es que estoy sufriendo, valor he dado yo al cielo, y a Dios que me dé consuelo. Guau, súper temazo. Suerte, suerte del tema que te tocó, porque bueno, la chamaca de oro tiene canciones que hasta el día de hoy, yo creo que. Del disco azul, sí, claro. Generación del disco azul, cuando salían todos con el traje azul, el pantalón blanco, ella enfrente y bueno, los que están más chavos a lo mejor no saben de qué hablamos, pero seguramente han escuchado canciones de la Sonora Santanera y de la señora Sonia López, y qué honor, qué honor que hayas estado ahí. Cuéntame, ¿cómo fue la experiencia de estar con la Sonora Santanera? Pues, ay, hasta me hiciste suspirar. Otra vez recordar así, como si hubieras bajado del escenario. Es que recordar es vivir. Claro. O sea, la experiencia que yo tuve con esta maravillosa Sonora fue estar ahí con ellos. El público está bailando y está disfrutando, pero uno como artista, lo digo con todo respeto, uno como artista, al momento de sentirse acobijada... Arropada, por ejemplo, vamos a decir, si se te olvida la canción, te dicen, te apoyan el apoyo, para mí fue algo tan maravilloso el escuchar la música, sentirla así, parada con ellos, y escuchar las trompetas, el teclado, el piano, guau. O sea, fue una experiencia maravillosa y unas personas divinas, maravillosas, sencillas, guau. O sea, grandes seres humanos. Fuerte aplauso para la Sonora Santanera. Bravo. Fíjate que especialmente, pues yo viví mi infancia con la Sonora Santanera, tenían sus presentaciones allá en el Teatro Blanquita, no sé si recuerdas un LP. Sí, claro. Que donde estaban de niños ellos. Yo iba con mis papás siempre a las temporadas y tengo mi disco firmado por toda la Sonora Santanera. Guau. De ahí a la fecha sigo siendo fan, digo, de Sonia López, pues también me sé todas sus canciones, las películas. Y sin duda alguna, un orgullo y un privilegio, yo creo que hayas estado con ellos, y una gran experiencia y una gran emoción. Pero para ti como ser humano, ¿qué te deja esa experiencia? Pues me deja un regalo en mi corazón, me deja una experiencia divina, porque estas experiencias, como tú lo sabes, son maravillosas. Me deja una experiencia, no una marca, sino una experiencia que es, híjole, ¿cómo te puedo explicar? De esas veces que dices. ¿Qué dices tú? Híjole, es una magia, es magia, es magia. Ya lo viví, ya me puedo morir. Exactamente, o sea, ya lo viví, ya lo disfruté y ya me puedo morir en paz. Para mí esto es una magia, lo que viví con la Sonora Santanera, fue totalmente una magia maravillosa, divina, que siempre cuando alguien comparte escenario conmigo es para mí un placer, un honor y un orgullo, porque como artistas nos apoyamos, nos queremos, nos damos cariño, nos damos consejos, pero para mí esto es grande. Qué interesante y qué padre que comentes eso, porque la verdad, hablando así, honestamente y en serio, no cualquier artista tiene esa magia y esa humildad que tiene Vero. De verdad que yo siento en ti una manera de compartir, de hablar tan bonito de tus compañeros, porque hace rato hablábamos un poquito y cómo te expresas de todos tus compañeros, es tan bonito sentir esa magia, esa vibra, pero ahora sí, vámonos al principio. Verónica Linares nace en la Ciudad de México. Así es. Y se vio en mi tarea. Y te voy a hacer una pregunta, porque de ahí vamos a partir con muchas cosas. No quiero que me la contestes hasta después de un pequeño corte, pero ve pensando esta pregunta. Quiero que Vero me diga desde el fondo de tu corazón quién es la persona más importante en este momento y quien tú dijeras, doy la vida. Y yo creo que sé la respuesta, pero quiero escucharla desde el fondo de tu corazón. Y vamos a un corte y regresamos para que nos contestes. Ella es Vero Linares y esta noche, hoy toca, hoy toca con Juan. Y estamos de regreso con nuestra invitada de lujo. Les dije que hoy toca, hoy toca con madre porque es 10 de mayo y estamos festejando a todas las mamás. Un saludo, un abrazo a todas las mamás de México y del mundo, porque yo creo que no cabe duda que la mamá es la mamá. Y vamos a continuar, Berito. Nos quedamos con una pregunta, ¿ya la pensaste? Híjole, pues yo creo que... Si te acuerdas o te vuelvo a hacer la pregunta. Vuelveme a preguntar. ¿Quién es la persona en tu vida más importante hasta el día de hoy? Híjole, pues mira, yo creo que para mí, en lo personal, y siempre ha sido un orgullo decirlo. Mi familia son las personas más importantes que hay en mi vida, en mi corazón y en mi ser. Sin ofender a mis amigos, a mis compañeros, a las personas, porque también ha habido personas que me han apoyado, que me han ayudado. Pero en este caso, las personas más importantes en mi vida han sido mi madre, mi padre y mi hija. Y yo creo que... No me esperaba esa respuesta, pensaba que iba a ser una sola persona, pero a veces no podemos mencionar solo a uno. Creo que la familia cuenta como la célula más importante de nuestra vida. Y cuéntame más acerca de ellos. ¿Tu familia está conformada por tu mamá, tu papá? Cuéntame quién y quién es tu familia. Mira, mis padres son separados, hace muchísimo tiempo. Mi padre ahorita tiene un problema de cáncer ya... Él ya tiene una metástasis y ahorita le están poniendo unos parches de morfina por los dolores. Pero a mí lo que me conforta es que sus quimioterapias, radioterapias y todo el tratamiento que lleva mi padre es muy fuerte. Es un cáncer muy agresivo y yo lo veo... O sea, tú lo ves al señor, a mi papá, y tú dices, no tiene nada. Pero hay veces que cuando hablamos por teléfono, por videollamada, está muy cansado, le duele mucho, pero siempre me dices, ¿sabes qué, hija? Tú échale ganas, tú eres fuerte, tú eres una gran mujer, eres una guerrera, eres una excelente madre, eres una mujer que siempre ha llevado desde niña y ha sacado a la familia adelante. Y me da fuerzas y me conforta porque como... Luego digo yo, llego cansada de trabajar, a veces muy desvelada, a veces desmañanada, a veces llego de trabajar y tengo dos horas para dormir y enseguida me dice, vámonos. Y veo a mi padre y digo yo, no es nada, o sea, es como si yo tuviera una gripa, o sea... Tienes toda la razón, a veces creemos que nuestros problemas son los más grandes o un trabajo nos cansa y nos desgasta cuando no sabemos... Y lo hacemos grande, ¿no? Y decimos, ay, no me quiero levantar, ay, estoy bien cansado, cuando no sabemos que realmente hay problemas que son problemas. Como dijera por ahí una persona a quien aprecio mucho, a veces nuestros problemas son tonterías comparado con lo grande. Me tocó alguna vez ver en un hospital, llevarle diversión a los niños que estaban en fase terminal de cáncer. ¡Guau! Nos vestimos de payasos y digo, a lo mejor no tendría por qué contarlo, pero nos vestimos de payasos. Fuimos a llevarles diversión a esos niños cuando no sabía si el día de mañana iban a vivir, iban a despertar, con muchos dolores. Entonces, los hacíamos reír, se levantaban de su cama, aplaudían y tú los veías tan fuertes que en ese momento dices, ¡qué grande es el ser humano! Con las emociones y con lo que le puedas transmitir a una persona, le puedes hacer el día. O también se lo puedes deshacer. Claro. Cuando a veces estamos enojados, estamos de malas, pero qué bonito y qué padre poder tomar esas experiencias de la gente que realmente está en las grandes ligas como tu papá, a quien le mandamos la mejor de las vibras. Te amo, papi. Muchas bendiciones porque ejemplos como ese son los que debemos de seguir y yo creo que, no sé, pero para ti yo creo que ha sido una de las mejores experiencias o ejemplos a seguir. Mira, te voy a decir algo, yo creo que mi padre me ha dado la fuerza para continuar porque como mujer en esta carrera, digo, como comentábamos hace ratito entre plática, la igualdad de género, pues digo, para mí es importante, pero en este caso mi padre me ha dado la fuerza inconscientemente, me dice, me estoy cayendo, pero tú levántate. Si yo puedo, ¿por qué tú no? Exactamente, si yo, si me estoy yendo ya, porque sí, hubo un momento que sí hablamos una vez y me habló llorando, de hecho tengo por ahí las fotos de captura, donde me habló llorando y me dijo, hija, yo ya no. Pero se me pone fregona porque tonta no me sirve, no quiero decir malas palabras. Tú diles, no pasa nada. No, no quiero decir malas palabras, pero bueno, ya entendemos de lo que se trata. Entonces, me ha dado gran fuerza porque el cáncer, pues, no es una enfermedad cualquiera. No, claro, es lo peor que hemos vivido como humanidad. Entonces, cuando yo me siento mal, cuando me duele la cabeza, cuando digo, ay, ya no quiero trabajar, ya me cansé, no, ya, ya, me quiero, o sea, no. A ver, mamacita, levántese, piensa en tu papá. Mi madre, por ejemplo, mi madre cuando se enfermó, ella tiene una enfermedad pulmonar que se llama fibrotórax, ella ya no tiene un pulmón. A ella le dio tuberculosis, le dio neumonía y le dio pulmonía, las tres casi al mismo tiempo. Entonces, fue espantoso porque también mi madre ya, pues, casi, casi se me estaba yendo. Cuando se vino lo del retador, mucha gente me pregunta, es que por qué te rajaste, es que por qué te fuiste, es que pudiste haber hecho más. No se trata de, yo no me siento mejor que nadie, simplemente fue algo que yo quise hacer por ayudar a mis padres, porque son mi prioridad. A mi hija, por ejemplo, 10 años sin verla, 10 años. ¿Qué edad tiene tu hija? Mi hija va a cumplir 14 años este 24 de mayo. Apenas, y sí, la fui a ver hace dos, un mes, dos meses, la fui a ver y fue algo, fue un reencuentro, híjole. Un regalazo de la vida. Después de tantos años, pero ha sido maravilloso y como mujer tengo la capacidad y me siento fuerte y me lo han demostrado mis padres y mi hija, que soy fuerte y que puedo luchar y siempre sacarlos adelante a ellos. Y yo lo sé, Vero, porque eres una persona bien alegre, bien honesta, bien sencilla, desde que estábamos platicando tras bambalinas hicimos click y me encantó tu forma de ser, más allá de tu talento que para mí es admirable porque te dije, algún día me tienes que cantar mi canción favorita del Sioruca, que ya sabes cuál es. Claro. Pero el ser humano que se encuentra detrás de ti tan fuerte, has trabajado con estrellas tan grandes, has andado de aquí para allá en concursos y por ahí, si no me equivoco, tú comenzaste en un concurso con más de mil personas, ¿es correcto? Mil seiscientos participantes. Mil seiscientos participantes. Mil seiscientos participantes. ¿Y en qué lugar quedaste? Quedé en el sexto lugar. No puede ser. Imagínense nada más. De mil seiscientos participantes, quedar en un sexto lugar es un triunfo. Y yo creo que otro de los regalos que te ha dado la vida, yo creo que la vida y Dios te tiene bien consentida con tantas cosas que te ha dado. Sé que hay adversidades como las que estás viviendo, pero solamente la voluntad de ahí arriba va a saber el por qué. A veces nos enfrentamos con situaciones, con cosas que no comprendemos como seres humanos, pero que al final del día nos sirven para ser más grandes. Pedimos muchas veces fortaleza, a lo mejor no de la mejor manera, pero la vida nos las da y Dios nos la da. Pedimos felicidad y nos pasan cosas para realmente llegar a conocer la felicidad. Creo que Vero ha sabido luchar, ha sabido competir, ha sabido cuándo decir que no, porque ahorita quiero que platiquemos acerca del retador, que es uno de los últimos trabajos más importantes que has hecho y que es donde realmente yo te veo como pez en el agua. Cuando te escucho cantar, cuando te vi con ese vestido verde en el retador, que usó Rocio Durcal en un concierto en vivo, que por ahí hay un disco grabado. O sea, yo te veo y digo, es Rocio Durcal, yo soy fan número uno de Rocio por mi mamá, por mi familia y cuando te veo a ti digo, guau, se necesitan muchas, muchas cualidades para ser un imitador. Tienes que cantar como el artista y tienes que cantar bien, tienes que personificarlo, la imagen, darla, tienes que hacer los gestos, los alemanes, pero aparte tienes que cantar y dar el tono como es. Cuando eres un cantante, digo, no cualquiera, sino un cantante que eres tú mismo, pues haces tus mismos falsetes, las figuras, las armonías, etc. Pero cuando imitas a un artista es triple trabajo, porque hay que trabajar, estudiar, dar el tono, tener mucha disciplina, tener mucha constancia, prepararte. Digo, simplemente para estar en este programa, ustedes no lo saben, pero llegó temprano, tempranísimo. Y mientras platicábamos estaba entrando en el personaje, estaba vistiéndose de Rocio Durcal, yo decía, guau, o sea, qué honor y qué privilegio estar detrás de esto y compartir con ella. Y yo sé que por ahí en la vida siempre hay sacrificios y siempre hay, quién te meta el pie, a quién no le guste, quién te aplauda, quién te dé una apuñalada por la espalda. Y quiero que regresando del corte platiquemos acerca de eso, te sinceres y aquí, mira, no pasa nada, no nos está viendo mucha gente, nos ve poquita, no es cierto. Sabemos que siempre hay sacrificios y hay cosas que nos duelen en la carrera, que nos marcan, que nos pegan y que somos seres humanos al final de cuentas. Quiero que nos platiques un poquito más acerca de eso. Fuerte el aplauso de ella es, Verónica Linares. ¡Bezazo, Betones! ¿Qué tal el ambiente? ¿Qué tal? Se escucha aquí. Les dije que aquí va a ser un programa, hoy toca, hoy toca con madre y nos la estamos pasando con madre. Porque estamos al lado de nuestras mamás, consintiéndolas y yo también quiero dar un fuerte aplauso porque esta noche también se encuentra conmigo mi mamá. No podía no dejar de venir a ver la grabación de este programa, se encuentra allá en el público. Y mi tía, mi tía Mica, que es como mi mamá también porque siempre estamos juntos. Creo que me la pachangueo mejor con ella porque mi mamá a veces dice ya me cansé, me voy a dormir, pero bienvenidas también aquí en el estudio y qué bueno que vinieron. Y ahora sí, vámonos adentrando a lo bueno, que esto cada vez se pone bueno e intenso. Y me encanta tu actitud y me encanta cómo eres con nosotros porque dices vámonos con todo. Yo le pregunto, nos vamos por aquí, por allá, por donde quieras, ¿segura? Adelante. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Con todo menos sin miedo. Y vámonos con la pregunta y cuéntame, siempre hay sacrificios, siempre hay cosas no tan buenas en esta carrera porque sin duda alguna hay quien nos quiere, quien no nos quiere, quien nos mete el pie, quien tiene envidia, quien no sé. Muchas cosas, mala vibra, que lamentablemente tenemos que batallar y pues así como existen personas bien positivas, existen algunas que no. ¿Qué experiencias te has llevado con un mal sabor de boca que digas, la verdad es que esto no me gusta, esto no me latió o es algo de lo que yo no quiero hacer? Híjole, pues mira, esa es una pregunta bien importante porque como a todos los cantantes, artistas, músicos, etcétera, en esta carrera, esta carrera de hecho es una carrera muy difícil, demasiado difícil, demasiado difícil. Yo comentaba hace ratito sobre la igualdad de género, pero de igual tanto hombres como mujeres sufrimos, tú lo sabes. Con mujeres, como mujeres difícil, ¿por qué? Porque más cuando estás sola, cuando te ven sola, cuando no te ven con alguien que te proteja o X, es donde ahí como que quieren acaparar. Bueno, en este caso, me ha tocado personas que incluso mismos compañeros me contratan para un evento o algo y simplemente no me pagan. Sucede mucho, pero se da. Está muy cañón porque me ha tocado compañeros, compañeras que me dicen ahorita, ay sí, pero vente a tal evento, ven y cúbreme y ya no, digo, el dinero va y viene, ¿no? Claro, pero pues bueno, también nuestro trabajo vale. Claro, lo que hace, bueno, yo lo que hago, lo hago por amor, por hobby, porque me encanta, porque me gusta y obviamente estos vestuarios, pues no cuestan tres pesos, como te decía hace un momento. Todo el transporte, quién te ayuda, quién está detrás de ti. Todo, todo incluye. Y deja tú, más allá del dinero, como dices tú, el sacrificio que tienes que hacer de dejar a la familia, de desvelarte, de transportarte, la disciplina que tienes de prepararte, de vocalizar, de estar estudiando a la señora Rocio Durcal, el estar en constante trabajo, eso cuesta. O sea, de repente para que digan, mente, sí, pues compañeros, pues no tampoco, porque toda la vida cuesta. Hijo de. Este es un trabajo. Claro. Sí lo haces por amor al arte, pero es un trabajo y de aquí vives, porque es a lo que te dedicas con todo el corazón. Y hace rato que platicábamos, me decías, estás orgullosa de hacer lo que te gusta y aparte te paguen, pero también no se vale que te pongan a hacer lo que te gusta y no te paguen. Sí, sí, está cañón. Y cuéntame, Mero, ¿tú cuál crees que ha sido el sacrificio más grande que has hecho para estar en donde estás el día de hoy? Pues mira, yo creo que el sacrificio que he hecho más grande, no, mira, ¿qué te crees que sacrificio es el que hago? Yo, perdón, reitero y repito nuevamente, yo me he sacrificado por mi familia, me he sacrificado obviamente por dar un buen show, por dar un espectáculo maravilloso, que yo sé que la gente, el público, los clientes lo disfrutan demasiado. Y para mí el sacrificio más maravilloso que he hecho es poder apoyar a mi familia. Perdóname que te lo repita, pero para mí son muy importantes, yo por ellos lo doy todo. Doy mi vida, doy si me pagan, si no me pagan, yo veo cómo le hago y San se acabó. No, no soy de que, híjole, yo soy, uff, mira, te voy a decir una cosa. O sea, sinceramente yo he recibido muchas críticas tanto buenas como malas y no nada más yo, tanto tú, todo mundo en este medio recibimos críticas buenas y malas. Y las seguiremos recibiendo. Yo he tomado, es como una esponjita, yo he tomado, mira, lo bueno lo absorbo, lo malo lo desecho y lo que es constructivo lo proceso y lo aplico. Sí me explico, no, no me interesa si me dicen, porque me ha tocado, que me han dicho, es que es playback, no estás cantando, eres una farsa. Y tú así, a ver, a ver. Sí, a ver, no, o sea, de verdad, yo me siento halagada porque hay lugares donde me dicen, es que estás haciendo playback. Y yo estoy cantando mi canción y bueno, la canción que me estoy cantando y es que mejor escucho un disco en mi casa. Digo, con todo respeto que se merece el público por parte mía, no estoy criticando, pero me ha tocado cantar a capela y lo hago con orgullo. Y me siento orgullosa de hacer eso porque es cuando el público dice, wow. Y yo creo que cuando te dicen, estás haciendo playback, lejos de sentirte agredida, dices, oye, qué honor, porque pues lo estoy cantando y significa que lo estás haciendo como debe de ser en donde te dicen es playback, ¿no? Claro, claro. Aunque a veces digo, la gente malintencionada lo dice como por hacerte sentir mal. Sí, 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 sí. El tomar esas piedras y construir por ahí un borde donde te subas y te dé más impulso. Muchas veces dicen, cuando te venden tabiques o pedras, con eso construyo tu propio castillo. Y yo he construido mi castillo y con esas piedras que me han lanzado. Y de verdad, eso no me interesa, no me importa, porque gracias a las personas que me dieron la espalda y que me dijeron que no, cuando yo pedí ayuda, aquí estoy. Y no gracias a ellos, pero gracias a decirme no. Te impulsaron más. Porque me impulsaron más. Te aferraste. A ser más fuerte y a luchar por mi vida y por mis padres. Como dice, bravo. Un gran honor tener un ser humano como tú y escuchar estas palabras porque lo transmites de una manera que es una admiración tenerte aquí esta noche. Gracias, mi corazón. Y ahora quiero preguntarte, ¿soltera, casada, viuda, divorciada, dejada, abandonada? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos en el amor? Córtale, córtale. Pues mira, estoy casada con la vida, con la música. Estoy casada conmigo misma porque me amo, me quiero, me respeto y me admiro. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. ¿Hay alguien por ahí en el corazón? Sí, Dios. El más grande. El más grande. Y quien dice sí o no, te pone barreras. Bueno, no, yo creo que no nos pone barreras. Nos pone pruebas. Exactamente. Bien dicen que Dios le pone las mejores batallas a sus mejores guerreros. Alguna vez yo llegué a decir, Diosito, perdonen la expresión. Todo el mundo decimos eso, ¿no? Pero yo llegué a decir, Dios mío, tú le pones las mejores batallas a tus mejores guerreros, pero... Ya te pasaste conmigo. Todavía falta más. Todavía falta más. Nada más dime para tomar aire porque... Sí, yo agradezco, yo agradezco a Dios porque... A Dios, a Jesús, porque cuando aclamo, cuando pido de corazón, cuando lo hace uno con fe, con amor, con fervor, todo se cumple. La fe mueve montañas. Por supuesto. Eso es lo que yo siempre he aplicado. Así tengas el peor problema, como en este caso de mis padres, del cáncer, de la... De... La fe lo puede todo. La fe lo cura todo. De lo de mis padres, etcétera. La fe mueve la montaña. Y si Dios dice, no se mueva esta piedra, no se mueve. Así es que yo avanzo con la fe de Dios. Y la persona que está en mi corazón, y es el amor incondicional, es Dios. Y yo creo que cuando tienes a Dios en tu corazón, y te amas tanto como te amas tú, lo demás es ganancia. Que me quiera quien me quiera querer, con que te quiera tu familia, te ames tú, mira, lo demás se va a dar por añadidura. Y si no, somos felices de todos modos. Claro, hay que ser felices. Y ya que amas la carrera, yo sí quisiera pedirte un favor. Quiero que nos interpretes otro número, otra canción, ¿cuál nos vas a interpretar? Híjole, pues, este, no sé, tú dime, ¿cuál quieres? ¿Cuál quieres? Yo te la canto. ¿De verdad? Sí, 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 sí. Híjole, es que son tantas las canciones por allá, alguna que quieran ustedes. Tenías que ser tan curiel. Claro, con gusto. ¿Cuál más? Por ahí, habéis dicho La Gata Bajo la Lluvia. No, esa, esa yo se la dije, no te puedes ir. Es más, si no se graba, me la vas a cantar para mí, porque es muy especial esa canción, por cómo me la imagino. Son muchos, sí, claro. Sí, 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 sí. Y es un temazo. Excitazo. Y yo creo que nadie la interpreta mejor que la señora Rocío Durca, lo que la haya escrito el señor Juan Gabriel, y también él la cantó alguna vez, pero digo, era hecha exactamente para ella, y que yo quiero escucharla en tu voz, porque sé que va a volver a ser como si fuera Rocío, y la voy a sentir de igual manera. Entonces, si nos complaces con otra canción. Claro, claro. Yo me voy de aquel lado. Ok. Y te dejo con tu público. Vale. De aquí, de acá, de acá, de allá, y todos los que nos están viendo. Aquí estamos. Hoy toca con Walos y los dejo con Verónica Linares. Gracias. Estando yo sentada en la arena de la playa viendo el mar, un hombre guapo venía remando en una barrica que venía aproximándose hacia mí. El amamigo me sonrió y lo coquetamente viendo y que como que no vi. Me dijo hola, porque tan sola en ese tiempo estaba muy decepcionada en una voz. Y me conté toda mi historia, de mi infierno y de mi gloria, la experiencia en un intento de un ayer que mal viví. Al lado de un carrer que me hizo ver mi suerte, me quería causar la muerte y por eso fue que huí. Y me encontré con esos ojos verdes claros como a los mares, como a los lagos. Y yo admiré su boca que no habló mentiras, la nueva historia, hoy se escribía, un bello edilio recién nacía. Me hizo una guirnalda con puras abugambilias, la puso en mi frente y yo me sentí divina. Me convierto en su reina y me llevó en su barca y vimos a lo lejos el puerto de Bahía Retal. Oímos de las olas un canto dulce y sobe y vimos en las gaviotas mis consentidas aves volvían. Y al ritmo de la barca, yo me entregue en sus brazos, me perdí en el verde, mirar de sus jugados. Vimos el sol ponerte, vimos la oscura tenerte y de un momento otro el lucero apareció. Nos dimos en silencio, pedimos tres neceos, dos se me confedieron y el otro abundó. Hoy mi deseo es estar en esta barca, volver a estar en el puerto de Bahía Retal. Hoy mi deseo es estar en esta barca, volver a estar en el puerto de Bahía Retal. Hoy mi deseo es estar en esta barca, volver a estar en esta barca. Hoy mi deseo es estar en esta barca, volver a estar en esta barca. Y continuamos en directo desde este 10 de mayo del 2022 Celebrando a todas las mamás de México y el mundo Nos trajo regalazo mi querida amiga Berito Linares Hasta este lugar EMC Studios Desde donde transmitimos día con día y cada viernes Pero esta vez nos tocó en martes Hoy toca con Madre, hoy toca con Walos Y con Berito, Berito un honor, un placer y un gustazo Seguir contigo, que nos hayas regalado Bueno, que me hayas regalado ese número musical Yo dije, no se va a ir, aunque no se grabe Me lo tiene que cantar aunque sea un pedacito Gracias, gracias por complacerme Al contrario, fue un placer, bueno, ha sido un placer Y siempre será un placer Gracias, de verdad, por la invitación Gracias por este momento tan maravilloso Por los que estamos aquí Y por tu mami tan hermosa Que te mando un beso precioso Aquí está tu mami Muchas felicidades Gracias por la tía, mi tía La segunda mamá también Así yo les digo a todas, a más A todas las amas A todas las amas Y ya me preguntaron ahí Oye, ¿sabes dónde podemos contratarla? ¿Cómo le hacemos? Berito, cuéntanos Porque realmente yo creo que Toda la gente que nos está viendo Sin duda alguna va a querer contratarte Llevarte a casa, a la familia A las fiestas, a la reunión A la empresa, al carnaval No sé, queremos ver a Berito Por todos lados ¿Y dónde te podemos contactar, Berito? Pues mira, yo me siento muy orgullosa Quiero agradecer incondicionalmente A un gran amigo y gran compañero Y es una persona que ha luchado Y que también tiene un corazón noble Fuerte Tiene puños de acero y corazón noble ¡Qué bonitas palabras! Es una gran persona que admiro mucho Que respeto Y que quiero que me ha apoyado A lo largo de mi carrera Bueno, después del retador Con respeto lo digo Me ha apoyado Y es para mí un honor Es producciones Showslex Y nos pueden contratar Bueno, a nombre del señor David Ortiz A cincuenta y cinco Diecisiete cero tres Cero uno cincuenta y cinco Tomaron nota Porque de todos modos Lo vamos a poner aquí abajo Samo Ahí me pones por favor El teléfono Para que puedan contratar a Berito El teléfono Lo vamos a repetir nuevamente Aquí tengo yo la chuleta Me la voy a aventar ahora yo Cincuenta y cinco Diecisiete cero tres Cero uno cincuenta y cinco ¿Quién es el contacto? ¿Quién te representa? ¿Quién te maneja? Me dices que es alguien Que tiene corazón tan noble Y puños de acero Es una persona Que me ha apoyado Que me ha ayudado Que me ha dado muchos consejos Que me da mis jalones de orejas Que me regaña Que me dice Como todo, como todo Y yo sé que es una persona Maravillosa Que yo de verdad Quiero, admiro y respeto muchísimo Muchísimo, muchísimo Es alguien maravilloso Que no cualquiera Te apoya No cualquiera Te dice Vero Yo te echo la mano Yo hago esto Yo te apoyo Yo te llevo Yo te traigo No cualquiera Pelearse ahí con los clientes El buscar nuevas oportunidades Y una gran labor Y una admiración para David ¿Sabes cómo lo siento? ¿Cómo? Como un león Mi representante El señor David Ortiz Un león Y un gatito atrás de él ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque él es grande Él es una persona fuerte Maravillosa Él es una persona Que también ha sufrido Que también ha Como todos nosotros Tú lo sabes En este medio Pero una persona Hasta suspiré Porque es un cariño Muy especial Que yo tengo Hacia él Y hacia muchas personas Muchos compañeros Pero él es una persona Íntegra Es honesto Es valioso Y nadie como él Como compañero Y como amigo Fuerte el aplauso Porque creo que Lo que más vale Es lo segundo Que dijiste Como amigo Porque cuando Alguien cree en ti No lo puedes defraudar Exactamente Podemos tener gente Que nos admira Que nos apoya Pero realmente Quien cree en ti En tus sueños En tu trabajo No hay manera de pagar Se podrá pagar Con un porcentaje Del show Con una entrada Con lo que tú quieras Pero realmente El que crean en ti Con nada lo pagas Sabes Sabes Perdón que te interrumpa Sabes que es lo más valioso Que yo he aprendido De mi querido David Fue que alguna vez Me dijo Sabes que Pero Créetela Y te lo digo así Me dio No me dio Me da mis jalones De orejas Y me regaña Y me dice Esto no está bien Esto no está así A veces Como tú lo sabes Este No caprichosa Sino que digo No es que no puedo No es que si puedes Pero tú no sabes El potencial Que tú tienes Tú no sabes Lo grande Que puedes Llegar a ser Y lo eres Pero échale ganas O sea Saca lo mejor No nada más Échale ganas No, no Sino Híjole Es Es algo Inexplicable Porque Porque he aprendido Tanto de él Incluso Incluso Y lo digo Por eso digo Que tiene Puños de acero Y corazón noble Porque él me ha dicho Mira sabes que Vero Sinceramente Y perdón que lo diga Él es mi manager Y me acompaña Todos los meses Dice no me pagues Pero haz esto Ponte a hacer esto Ponte a hacer lo otro Ponte a para acá Ponte para allá No me pagues Pero hazlo Créetela Fíjate que tanta fe te tiene Claro Que dice no me importa Pero yo quiero que lo hagas Con eso me doy Más que pagado Claro Con que tú hagas las cosas Y yo creo cuando Tú te das cuenta de errores Lo que eres capaz de hacer Y que saca las mejores cosas de ti Dices no bueno Es como un ángel vestido de manager Sí 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 claro Es un ángel Y siempre lo va a hacer Qué bonita charla Estamos teniendo Vero Sí Pero pues vamos a entrar A la dinámica del día Por ahí Te voy a ofrecer algo ¿Qué quieres? ¿Un desarmador? Un refresquito Un refresquito Por favor Naranja Sí un juguito de naranja Por favor Del sabor que sea Si no se nos va a subir Con el azúcar Exactamente Y vamos a jugar Un juego combinado Yo creo que te acuerdas Quien no jugó gato Este es un gato diferente Claro Y vamos a jugar Gato Y lo vamos a combinar Con verdad o red Van a ser dos juegos a la vez ¿Qué escoge? ¿Círculo o cruz? Cruz Ay es la primera vez Que alguien escoge la cruz Con todos los que he jugado Les decía que me tocaba Que escogieran el círculo Pero es la primera vez Y no quiero pensar que Es porque me vas a ganar Cruz No me voy a dejar Fíjate cómo va a ser este juego Este juego va a ser Como del oeste Cómo es del oeste Rápido Aquí no vamos a pensar Después de que tire el primero Inmediatamente El que sigue El que sigue El que sigue No hay manera de pensar Y esto es lo que va a ser interesante Nos vamos a poner a jugar Verdado red Bueno antes de salud Ah sí es cierto Que aquí tenemos salud Y un brindis Por todas las mamás Que este día tan especial Estamos celebrando Y pues bueno Primero nuestro invitado Como siempre Vamos a darle un fuerte aplauso Y en cuanto tú Tú eres la primera Enseguida Voy yo Y así nos vamos Ok Ya me asustaste ¿Verdad o reto? Esto no es el retador Pero sí nos estamos retando Ok Va que va Y me ayudan a contar Y esto que dice Una Dos Tres Sí Lo vamos a enseñar A la cámara No ganó nadie No ganó nadie ¿Qué hacemos? Señor productor ¿Otra vez? Mira nos va a dar chance Otra vez Vamos rápidamente A agarrar nuestras fichas Te tocó cruz Tengo círculo Pero un aplauso Para que animemos Con esta música Que estamos oyendo De fondo Producida por el señor Samu Ibarra Y nuevamente Me van a ayudar a contar Espero que esta vez Haya un ganador Y ve pensando La pregunta O el reto Lo que tú quieras Dios mío santo Verdado reto A mí también me da miedo Ese juego De hecho yo cuando Estábamos en la secundaria En la prepa Que es normalmente Cuando se juega Yo no jugaba Decían No Que se van a venir A enterar de mis cosas Vamos a contar Y esto que dice Una Dos Tres Bien ganado Ahí está Legal Algo me decía Que el que escogieras La crucecita Me iba a hacer perder Es la primera vez Pero tú dime Me Híjole Nunca había estado En esta situación ¿Qué quieres que haga? ¿Verdad o reto? Verdad Ah, viene de ahí Tú pregúntame Ay Qué te pregunto ¿Cuál ha sido La peor experiencia Que has tenido Con alguien? ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto? Amoroso Uy El programa es para ella No para mí Yo creo Híjole Yo creo que Y voy a atreverme A contar No la historia Pero Sí la ¿Cómo se llama? Pues la anécdota ¿No? Mi mamá me enseñó Alguna vez Con todo el respeto Para los perros Porque yo amo Y quiero mucho A los perros Y son Para mí Los más leales Los más leales Y digo que están iluminados Porque la misión De los perros Es venir a dar amor Cosa que nosotros No Pero Ella lo decía Más en el aspecto De Algunos perros Son bien perros Y decía mi mamá Es que ¿Por qué Siempre te gusta Juntarte O conocer Perros atropellados? Yo decía ¿Por qué perros atropellados? Porque a veces Encuentras un perrito Atropellado Que te necesita Le das de comer Lo cuidas Lo bañas Y luego Al final de cuentas Te muerde Ni se acuerda Y se va Yo dije Con todo el respeto Para los perros Sí es cierto Hay gente que Tú le das mucho cariño Le das mucho amor Y al final del día Se le olvida Te da una patada Y luego Mira A lo mejor Todo fuera como eso Que te dé la patada Y se olvide Y se va Pero luego Hasta andan Hablando de ti O luego hasta andan Inventando cosas Que no son ciertas ¿No? ¿Pero a ti te importa Lo que hablen de ti? No, la verdad es que no Y al contrario Porque yo siempre he dicho Mira, cuando alguien Te juega mal Te engrandece Porque tú sigues siendo La misma persona Capaz de dar cariño Amor De construir Porque me ha gustado Ser una persona Que construye Destruir nunca Cuando alguien hace eso Dices Qué mal Y aún así digo Bendiciones para esas personas Porque Te enseñan a que Eres tan grande Que eres capaz De perdonar Y de seguir dando amor A lo mejor No a la misma persona Porque pues digo Mira, yo pienso Que el perdón Nunca se pide Porque por ejemplo Perdón que te interrumpa Cuando tú dices Es que Perdóname Ya la regué Y esto No El perdón No se da así Nada más que así El perdón No es para esa persona Es para ti Claro Es para ti Y no se trata De que ya la regué Ya la Dirá Adela Ya la cajeté Ya la defequé No, no, no No se trata de eso Sino se trata de que No se trata de pedir Bueno, yo prefiero pedir permiso Pues sí Y sí, sí Me ha sucedido Pero al final de cuentas Son experiencias Que te van enseñando Y vas aprendiendo Cuando te amas a ti mismo Creo que no hay nadie Que te pueda hacer daño Era lo que te decía hace rato En algún momento Pues cuando estamos chavos Dices Sí, reí Sí, lloré Sí, patalé Sí, cometí errores Pero Te vas queriendo tanto Que ya no te permites Y yo sí Creo también Y esto va a ser una pregunta Y no es que te la esté devolviendo Ni que me quiera vengar Pero definitivamente De estas experiencias malas Todos nos pasan Pero también hay gente Que no queremos volver a ver En la vida Que dice Sí, te perdono Sí, me hiciste Sí, me enseñaste Pero te quiero de lejitos Pero no quiero volver a verte Eso Hay alguien O alguien es Que no quieras volver a ver En tu vida Y que digas Mejor así Mira, por allá Pues mira No se trata de que No lo quiera volver a ver Ni de que no quiera saber Nada de él Porque el mundo es muy chiquito Y tarde o temprano Nos vamos a volver a encontrar En algún momento Y yo solamente digo Que Dios te bendiga Y el día que te vea Chao Adiós Te voy a saludar Te voy a ver normal Como X persona Y punto El perdón Es para mí No para ti Exactamente Y cuando uno Aprende a ser de esa manera Aunque te pase Enfrente Quien te hizo Lo peor Ya te perdonaste Ya perdonaste A la otra persona Y como si nada Hubiera pasado Creo que Cuando Dios nos da Ese don de perdonar Y que se nos olvide Que yo siempre he dicho Yo me acuerdo de lo bueno Lo malo Ya se me olvidó Pero si aprendí Pero si hay veces Gente que decimos Mira Tu vibra no conjuga Con la mía Pues mejor Para qué le combinamos ¿No? Claro Y cambiando un poquito De tema Yo quiero que tú me digas ¿Quiénes son las personas Que tú sientas Que son las más grandes Y que digas Con esta persona Trabajé Me enseñó Y quiero seguir trabajando Mencióname Por lo menos cinco Porque yo sé Que has trabajado Con grandes artistas Grandes personalidades Mencióname cinco Que te hayan enseñado Que digas Híjole Gracias Dios Por haberme permitido Trabajar con él O con ellos Bueno La principal es mi madre La primera Que fue la que me enseñó Los valores Y fue la que me puso No lo digo en mal plan Ni por ofender El látigo Órale mamacita Échale ganas Porque Póngase me fregona Porque tonta No me ciro He trabajado con personalidades Este He aprendido De la vida He aprendido Muchas cosas Que me han enseñado Y He salido Adelante He luchado Y he valorado Más que nada El valor Que ellos me dan Me dijiste Que te mencionara Cinco O ya está Primero tu mamá Número uno Mi mamá Mi hija Mi papá Mi hermana Y las personas Que están aquí Son las que me han enseñado A estar de pie Y estar de frente Y En primer lugar El señor Avedo Ortiz De verdad que Siempre pones Muy por encima De toda tu familia Y eso me agrada Yo pensé que me ibas a decir Grandes personalidades Artistas Compañeros tuyos Pero Me enorgullece mucho Tener una persona Tan humana Que tenga unos valores Tan arraigados Como los tienes tú Con tu familia Y eso es de admirarse Porque pocas personas Lo hacen Normalmente cuando alguien Te entrevista O alguien te pregunta Somos muy dados Como seres humanos A decir Ay he hecho esto El otro Cada plática contigo Me ha enseñado Y te admiro Y lo voy a replicar Gracias Conmigo mismo El tener siempre en mente Que la familia es primero Y que de ahí No hay nada más Que sea tan grande Que te enseñe Y que van a estar contigo En las buenas Las malas Y en las peores Me da mucho gusto tenerte Ya casi nos vamos Vamos a un corte Ay porque no No Regresamos con el último segmento Claro Para poder despedirnos Y es un honor Y un orgullo Tenerte aquí esta noche Te lo digo de corazón Fuerte el aplauso Gracias Vamos a un corte Y regresamos ¡Bravísimo! ¿Qué tal el ambiente aquí? Realmente estoy muy contento Se siente una vibra De verdad bien bonita Si ustedes estuvieran aquí Y yo creo que se va a transmitir En pantalla La buena vibra Que se está viviendo Porque Veniste con el corazón En la mano Sé que tienes Muchos compromisos Sé que tienes Una agenda Súper apretada Pero cuando nos dijiste Yo voy Y voy porque quiero Regalarle a las mamás Algo de Rocío Algo de mí Algo de mi corazón Y realmente Muchísimas gracias Por ese tiempo Pero ya que estamos Hablando de esto ¿Qué planes tienes? ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? Híjole Pues bueno Antes de contestarte Tu pregunta Quiero Decirte Una cosita así Las que gustes Que dedicamos En lo personal Quiero dedicar Si me lo permites Claro que sí Este programa Para todas las mamás Como lo dije hace rato Para mi mamá y todo Pero para todas las mamás Del mundo Que nos dieron la vida Y que ahí están Sea como sea Es para ella Este programa Porque Rocío Durcal Nunca va a pasar de moda No Nunca Nunca Veníamos Te voy a contar así rápido Veníamos para acá Para el estudio Y venía con el staff Que es Miguel Con mi sobrina Frida Que tienen yo creo 23, 24 años los dos Y yo venía Escuchando canciones tuyas Gracias Y que yo soy fan ¿No? Y venía Pues aprendiendo Un poquito más de ti Y ellos también Venían cantando Y les digo Oigan chavos Se la saben Sí Creo que realmente Guau Guau Digo Generación Tras generación Tras generación Rocío Durcal No pasa de moda Y que gente como tú La siga teniendo vigente Y siga Haciendo un homenaje Perfecto Y mira que yo crecí Con la música ranchera De la mera mera De la mera mera Claro Claro Yo crecí con Lola Beltrán Con Con Aida Cuevas De No De las grandes Lucha Villa Me imagino Lucha Villa O sea muchísimas Muchísimas Pero Este show Este programa Está dedicado Para todas las mamacitas Hermosas Gracias Gracias por tu tiempo Gracias Y porque sé También se vienen Grandes sorpresas Nada más que Lo quiero dejar Como sorpresa Digo Perdón la repetición No 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 Este pero Se vienen muchísimas Sorpresas Hermosas Maravillosas Que poco a poquito Voy a estar compartiendo Con ustedes Si me lo permites Lo voy a compartir Contigo Y con todo el público Y nos mandas Hay mensaje Para decirlo aquí Claro Claro Mis redes Ya las vimos Y a donde quiera Que vayas Que nosotros Podamos estar ahí Sí claro Con muchísimo gusto Vamos a echarte porras A apoyarte Y digo A deleitarnos Con tu música Porque será un honor Escucharte Como te hemos escuchado Esta noche Muchas gracias Un honor conocer Un gran ser humano Tan bonita Por fuera y por dentro Gracias De verdad te lo digo Tan sencilla Que llegaste Y te estabas arreglando Enfrente de mi Y te digo ¿Quieres que me vaya? Yo dije A lo mejor Se siente en coma No aquí quédate A platicar conmigo Es que en serio Llegué al estudio Y llegué a medio A maquillar Y llegamos Y yo No espérame Es que Llegamos iguales Nos estábamos cambiando De igual manera Y arreglando Y echando chistes Esto es show Esto es show Exactamente Y todo con el corazón Para que todos ustedes Antes que nada Se entretengan Te quiero agradecer Infinitamente La oportunidad que me diste De estar en tu programa Al contrario Que no sea la última vez Agradezco a tu familia A tu staff A mi niña hermosa De la cámara Acá atrás A Samoy Barra Exactamente A toda tu gente Muchas gracias Gracias a ti Que Dios te guarde Te bendiga Que no sea la última vez Que no sea la última vez De quien lo necesite De quien lo necesite Yo sé que voy a contar contigo Claro que sí Claro que sí Es siempre Incondicional Muchas gracias Gracias por la invitación Y que Dios Te bendiga siempre Y yo creo que A todas las mamitas A todas las mamas A todas A todas Hoy toca con Walos En un programa especial En martes 10 de mayo Verona Verónica Fuerte el aplauso para ti Te dejo Con este nuevo musical Y esto que es Amor eterno Nos vemos el viernes Tenemos un gran programa ¡Gracias! 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 Tú eres la triste De mis ojos Que lloran En silencio Por tu amor Me miro en el espejo Y veo mi rostro El tiempo Que he sufrido Por tu adiós Obligo a que te olvide El pensamiento Pues siempre estoy pensando En la hiel Prefiero estar dormida Que despierta De tanto Que me duele Que no esté Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y es terminándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Yo he sufrido Tanto Por tu ausencia Desde ese día Hasta hoy No soy feliz Y aunque tengo Tranquila A mí Conciencia Sé que Pude haber Y yo he hecho más por ti Oboscura soledad Estoy viviendo yo La misma soledad De tu sepulcro Tú eres el amor El cual yo tengo El más triste recuerdo Yo he hecho más por ti Yo he hecho más por ti Como quisiera Que tú viviera Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y es terminándolo Y es terminándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Amor eterno 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 Na 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!